Así suena la diabólica. Esta pequeña trompeta creada por dos belgas pretende convertirse en un emblema del Mundial de Brasil como fueron las ruidosas bubucelas en Sudáfrica 2010. Se espera la venta de un millón de ejemplares en todo el mundo hasta el comienzo de la justa mundialista. La diabólica que viene en tantos colores como banderas de los países que disputarán la Copa del Mundo produce un sonido de 98 decibelios, comparable a una bocina de gas. Se compone de tres partes. Tenemos el pico, la extensión y la trompeta. Cuando replegamos los tres en uno, el objeto está cerrado y no se mueve. Podemos ponerlo en el bolsillo e ir directamente al estadio con él. El instrumento, ya conocido en Europa, tiene pedidos en algunas partes de Latinoamérica y de seguro hará ruido en Brasil.